Gracias por haberte quedado con nosotros y aquí estamos en nuestra sección La Palabra. Y hemos estado discutiendo las 10 reglas para lo que llamamos una pelea justa. A lo que entendemos que es nuestra manera de trabajar con las situaciones, vamos a llamarle así. Y vamos a recapitular rapidito. La pelea era nadie gana, o sea, la primera regla era nadie gana. No estamos buscando quién gane dentro de lo que estamos trabajando, sino estamos buscando cómo entendernos. Y en ese momento nosotros leímos Efesios 5.28. La segunda regla es no correr, no correr. O sea, no voy a tirarte una palabra, decirte algo, salir corriendo y cerrar la puerta. No tengo que quedarme ahí y hablar con la persona en lo que nos entendemos. A veces tenemos que encontrar un happy medium porque no encontramos, ¿verdad? Cómo entendernos uno al otro y a veces tenemos que acordar, quedarnos en algo que realmente nos haga ganar a los dos. Bien, en esa ocasión hablamos de Efesios 4.26. La regla número tres, cállate y escucha. No, no dice haga silencio, dice cállate y escucha. ¿Por qué? Porque nosotros somos tan rapiditos para hablar y tan lentos para escuchar y a veces escuchamos no para entender, sino para saber qué es lo que voy a responder. Y entonces seguimos añadiendo fuego, fuego y fuego. Y lejos de eso debemos aprender a escuchar más y hablar menos. Hablar cuando estés ya seguro o segura de que entendí tu punto dejando el mío aquí porque quizá el mío ya pierde un poquito de efectividad cuando entiendo lo que tú quisiste decir o lo que estás tratando de que yo entienda. Regla número cuatro, vamos a chequear nuestras armas de pelea. Muchas veces usamos el llamarle nombre a las personas, muchas veces los insulto, muchas veces usar palabras hirientes. Y esas no son armas correctas a la hora de pelear, a la hora de enfrentar una situación. La cinco, manténgalo privado, se va a quedar entre la pelea, es entre usted y yo y vamos a mantenernos en la línea de lo que vinimos a hablar. No me puedo salir porque estoy hablando de algo que tú hiciste incorrecto o algo que yo hice incorrecto. Entonces envolver, no porque te acuerdas que hace 800 años atrás pasó esto con tu hermana, con tu mamá, con tu prima, con tu tía. No, es entre tú y yo y vamos a quedarnos en la línea del tema que se está discutiendo. Regla número seis, el volumen. Siempre debe ser un volumen cordial y un volumen que demuestre que lo que quiero es entenderte y trabajar con la situación. No estarte gritando, no estarte dominando, no se trata de eso. Regla número siete, vamos a empezar de una manera suave. Vamos a empezar sin críticas, vamos a empezar sin acusaciones, vamos a empezar sentándonos y poniendo las cartas sobre la mesa, pero sobre todo explicando o dejar, mire, yo acostumbre a decirle a la persona, empieza tú, a menos que sea algo que yo estoy trayendo, ¿verdad? Porque eso es una situación común que estamos teniendo, pues entonces cualquiera de los dos puede empezar, pero si es algo mío, soy yo quien lo voy a empezar. Si es algo que me preocupa a mí, que la persona no sabe, pues te voy a empezar yo, ¿verdad? Para explicarle. Pero si es algo entre los dos, pues vamos a darle la oportunidad a la otra persona, ¿ok? Regla número ocho, decir lo siento, ahorita lo dijimos, o la semana pasada lo dijimos, cuando yo digo lo siento, tiene que ser un lo siento de corazón genuino y con deseo de cambiar. No puedo seguir diciendo, perdona, 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 lo siento, lo siento, lo siento y repitiendo lo mismo, porque eso se convierte en una manipulación. La nueve, que fue la que discutimos la semana pasada, vamos a perdonar libremente, vamos a liberarnos. Yo no le hago un favor a la otra persona, me estoy haciendo un favor a mí, cuando perdono y dejo libre, ¿ok? Y la regla número diez, que es la que vamos a hablar hoy. Mire, antes de nosotros comenzar a discutir una situación, la Biblia nos dice en Colosenses 4.2, que seamos fervientes en la oración, vigilando y dando gracias. Y una de las cosas que nosotros debemos hacer, mire, antes de comenzar a hablar sobre un tema, antes de comenzar, porque hay temas que realmente uno está ya que está ahogado y no lo que quiere, vamos a ser honestos, nosotros somos seres humanos, nosotros no somos ningunos aliens, y si lo fuéramos, yo no sé cómo explicarle cómo trabajan ellos, porque imagínese usted, no lo somos. Pero todos queremos que nuestro punto sea el que se escuche, que nuestro punto sea el que se acepte. Nosotros pensamos casi siempre que tenemos, a menos que entendamos que no tenemos la verdad absoluta, siempre tratamos de encajar los demás en nuestra verdad. ¿Por qué? Porque yo pienso que mi punto de vista es el real, mi punto de vista es el más válido. Como seres humanos eso es lo que queremos hacer entender a la otra persona. Y muchas veces tenemos que ver, y yo siempre digo dentro de mi cabeza, y si soy yo la que estoy equivocada, y si soy yo la que no tengo razón, y si soy yo la que con algo que hice provoque esta situación, créame, yo me siento conmigo antes de poder discutir una situación con quien sea, y me hago todas las preguntas y me deja ir por haber. Una vez yo he podido eliminar todo eso y decirme a mí misma, no, 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 quizá tengo dudas en esta, entonces puedo ir donde la otra persona para ver cuál es su punto, para ver, mira, esto es lo que yo veo que está pasando, esto es lo que yo veo que está erróneo, esto es lo que yo veo que tenemos que corregir, ¿cómo lo podemos corregir? Así que antes de nosotros comenzar a hacer todo eso, nosotros tenemos que buscar siempre la dirección de Dios. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer, lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que juntos podemos hacer, es orar y pedirle a Dios dirección y sabiduría, tanto para que nos ayude a ir por todas esas reglas, a escuchar más de lo que hablo, a saber usar mi tono correctamente, a nunca ser la persona que está acusando, sino la persona que de corazón en mi interior tenga el deseo de corregir, no el deseo de ganar. Como hemos dicho en tantas ocasiones, no es quién está bien y quién está mal, vamos a buscar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para que podamos entonces buscar la manera de corregirlo, porque sentarnos a acusarnos unos a los otros, wow, vamos a pasar toda la vida en eso, sin crecer, en la comunicación. Como no somos seres humanos perfectos y dependemos total y enteramente de la gracia de nuestro Señor, vamos a sentarnos a orar antes de que yo pueda tocar un tema con alguien. Dios mío, dame la sabiduría para llevar este tema donde esta persona, dale sabiduría para que sea receptivo, danos la gracia de podernos entender y de poder efectivamente llegar a un acuerdo y sobre todo corregir para de aquí en adelante hacerlo mejor. Yo no puedo ir para atrás a borrar, le repito, la vida no viene con un borrador, yo no puedo ir para atrás a borrar, pero de aquí en adelante sencillamente lo puedo hacer mejor, pero es una decisión que tengo que tomar y sobre esa decisión tengo que caminar con firmeza. Nos vemos en el próximo programa, la semana entrante en Conversando con Janet. Gracias por haber estado con nosotros y que tengas un excelente fin de semana. ¡Gracias!